Desconozco el tema de lo del emanamiento, sí conocí el video del que mencionas del vecino municipio de Rayón. Es algo muy desafortunado, obviamente, pues también los animales, obviamente tienen que ser también de alguna manera, tenemos que protegerlos también, porque al final de cuentas son seres que tienen vida, y yo en lo particular no comparto esta forma de actuar de ciertas personas que maltratan animales. Hay gente que tiene en su casa y en su casa los maltrata, y no sé para qué entender un animal si lo vas a estar maltratando. Yo creo que el castigo y la sanción está bien estipulado en la ley, a lo que procede, si tú maltratas a un animal, yo creo que la ley es bien clara en ese sentido, y no nos corresponde a nosotros generar ese tipo de acciones, es la autoridad correspondiente quien se encargará de aplicar alguna sanción al respecto. Pero en lo particular, bueno, coincido, no estoy de acuerdo en ningún tipo de maltrato de animales, y nada más.